... Venimos a presentar hoy una pequeña guía, tiene el nombre Belling Graffiti Tour, la verdad que es una iniciativa muy interesante porque tanto en el área de juventud como en el área de turismo, como en el propio área de patrimonio histórico, en el cual Belling ha colaborado en muchas de las actividades, es habitual que visitantes a la ciudad, que personas de todas las edades, que es una cuestión bastante sorprendente, se acerquen a preguntarnos que por qué existe aquí en Linares un movimiento en torno al graffiti tan interesante y esas obras de arte que se ven por la calle. Él nos dijo hace ya algún tiempo, que estaba también dentro de su círculo de conocidos y también de personas que lo conocen en el mundo artístico, estaba interesado en hacer de Linares un punto de referencia del arte callejero, del arte urbano y la realidad es que Linares ya lo es, no es necesario que nosotros hiciésemos esta pequeña guía, este Belling Graffiti Tour, pero lo que sí que es cierto es que Linares se lo merecía tenerlo porque vemos tantas obras de Belling y también de otros grafiteros en la ciudad que a veces no sabemos si están en un sitio o en otro, si siguen existiendo o no siguen existiendo y también como el graffiti es un arte efímero, pues lógicamente algunas de las cosas que aparecen aquí en este Belling Graffiti Tour dentro de unos años no aparecerán, pero lo que también es cierto es que desde ya esta pequeña guía se puede recoger en el espacio de juventud, aquí en el propio ayuntamiento, en la casa de Belling, allí en la calle Zambrana y desde luego lo que nos va a indicar es dónde se ubican los principales graffitis que hay aquí en la ciudad. En concreto ha recogido, porque la pequeña guía la ha hecho él, ha recogido 20 de los principales graffitis que él tiene. Hay algunos que, según nos decía el otro día, pues por el estado de conservación o quizá porque el edificio ya no existe, pues desgraciadamente no están. También es verdad que hay algunas otras obras de Belling que están recogidas en algunos libros y en algunas monografías y desde luego ahí se pueden disfrutar. Pero es una buena noticia que tengamos este Belling Graffiti Tour porque desde ya tenemos una nueva herramienta turística. Son muchas las personas que una vez que visitan la ciudad interesadas por el graffiti quieren darse una vuelta. Esto va a ser el eje de referencia para que lo puedan hacer. Y desde luego desde el Ayuntamiento de Linares queremos agradecer a Belling la implicación que tienen las actividades. Sabéis que el coordinador, el eje principal del desencaja del concurso de graffiti de Andalucía aquí en Linares. Y sin él, pues muchas de las medidas que desde el área juventud se desarrollan, pues hubiesen costado mucho más trabajo llevarlas a cabo. Durante mucho tiempo yo le he pedido a Belling que el concurso de graffiti lo hagamos en una pared que haya sido previamente preparada y previamente tratada para que permanezca allí el más tiempo posible. Y él me lo explicó en una ocasión, yo fui a Tenay, le volví a preguntar al año siguiente, me lo volvió a explicar, volví a ser Tenay y se lo volvió a proponer en la tercera ocasión y al final entendí que el graffiti en su naturaleza y en su esencia es un arte efímero y que los materiales que hay de graffiti están destinados a desaparecer en el tiempo. Como también el espacio en el que se expone la obra es un espacio público, ese espacio a veces es reciclado y reutilizado y en eso también dentro del mundo de graffiti pues existe un lenguaje de ocupación de ese espacio y también de respeto hacia la obra. Pero la obra en su propia esencia, en su propia naturaleza se va degradando y eso también va haciendo más interesante y va haciendo la propia historia de la obra. Así es que a mí hay algunos graffitis que me encantan, por ejemplo el de la casa de la UGT, en la casa del pueblo, me parecería que ese graffiti tiene que mantenerse, por mí como persona me encantaría que fuese así, yo creo que a todo el mundo estará en una idea parecida a la mía, pero también es cierto que la naturaleza de esa obra está expuesta al sol, está expuesta a la climatología, pues poco a poco va a ir desapareciendo, de cualquier manera yo creo que Belín va a seguir haciendo obras en Linares y está guiado, pues servirá para los próximos años, pero que tú acabes, que si tenemos que hacer en 2016, en 2017 una nueva guía porque hay nuevas obras, pues eso será mucho mejor para la ciudad. A Daniel que su apoyo siempre está ahí, le comenté la idea y totalmente dijo vamos a hacerlo, para adelante, perfecto. O sea, solamente eso, ahora la gente podrá venir aquí, podrá darse una vuelta por Linares y tener también un mapita, tener una referencia para saber cómo llegar a unos graffitis donde no saben dónde están. Me pregunta, oye, ¿dónde está el graffitis? Digo, mira, pues está en tal calle, ¿y eso cómo se llega? Bueno, y aquí ya lo tienen todo, sencillo, plegable y aquí está toda la información, ya visualmente luego en el espacio, pues ya podrá disfrutarlo. Luego he puesto una frase graciosa, ¿no? Pero suele pasar, de no olvides revisar la batería de la cámara de fotos, ¿no? Eso a mucha gente a veces que no ha pasado, que no me queda sin batería cuando digo muchas fotos. Así que gracias a todos por venir, por estar siempre, a Dani por apoyar siempre, muchas gracias al Ayuntamiento por haber hecho esto posible. O sea, hasta ahora, pues, yo creo que podemos mejorar la calidad, mejorar el tiempo de duración de un mural o un graffitis, porque a ver si ya, para lo próximo que se haga, pues se le pueda barnizarlo con un protector, un barniz protector anti rayos ultravioleta, para que aguante más color. O sea, intentad ya que cada cosa sea mucho mejor preparada y mucho mejor terminada para que dure más tiempo. Los proyectos están ahí en el aire, hay que prepararlos y intentad hacerlo que sean los mejores.